Oasis es un juego de movilización comunitaria creado por el Instituto ELOS, que pone en movimiento talentos y recursos locales para transformar ambientes y comunidades a través de la materialización de sueños colectivos. La intención es transformar el mundo con siete pasos de una manera rápida, divertida y placentera. Creado para ser practicado de forma totalmente cooperativa, el juego invita a personas con intereses comunes para formar una comunidad y actuar en un lugar, que puede ser un barrio, una escuela, un parque, una plaza o una calle. Pero, ¿cómo funcionan esos siete pasos? Elegido el lugar, el primer paso es quitarnos nuestras gafas de la escasez y buscar la abundancia. Ejercitamos nuestra visión apreciativa sobre la comunidad y su ambiente. ¿Qué hay de bello aquí? ¿Cuáles son los recursos abundantes y disponibles en esta comunidad? Después de encontrar la abundancia, el segundo paso es escuchar los corazones para crear afecto. Porque sin afecto, confianza y deseo de cuidar los unos a los otros, no existe trabajo colectivo, ¿no es cierto? Vamos entonces a escuchar, escuchar, escuchar. Vamos a intercambiar historias y descubrir talentos. El paso tres necesita de mucha inspiración. Después de buscar la abundancia y escuchar los corazones, llegó la hora de soñar juntos. Vamos a encontrar el más genuino, profundo y precioso sueño colectivo. ¿Qué nos gustaría realizar juntos? ¿Cuál es la imagen de nuestro sueño? En el cuarto paso, agarramos el sueño colectivo y vamos a transformarlo en un proyecto de verdad. Si no, la construcción colectiva se puede convertir en un desorden. Vamos a pensar en estrategias de captación de recursos y talentos locales para realizar juntos y con eficiencia. El quinto paso es la realización y concretización, a través de manos a la obra en un proyecto comunitario. Donde el proceso vivido hasta aquí se transforma en un regalo especial para sí mismo y para el otro. Ah, y tiene que ser divertido. Wow, terminamos. ¿Terminamos? No, ahora es hora de celebrar. El paso seis es reconocer y celebrar la contribución de cada uno en la conquista colectiva, en el milagro que acaba de suceder. Vamos a celebrar. El séptimo y último paso es crear juntos nuevos sueños. La hora para que la comunidad se abra un nuevo ciclo. Pensamos el futuro y planeamos nuevas acciones, ahora inspirados por la certeza que todo, en dirección al mejor mundo, es posible. Eso es todo. ¿Vamos a transformar nuestro mundo juntos? El juego Oasis es una tecnología social de libre uso, certificada por la Fundación Banco do Brasil. Para saber más, accesa www.institutoelos.org.oasis